¿Qué tal amigos de Puebla Roja? Muy buenos días, nos encontramos en la zona del Mercado Zaragoza donde esta mañana un hombre fue herido de bala cuando intentaban asaltarlo. Lamentablemente este masculino perdió la vida cuando era trasladado a un nosocomio. Los primeros reportes apuntan que él se dirigía al banco a realizar un depósito.